Ya, desde aquí del gallinero, le deseo un feliz aniversario, que lo pasen muy bien junto a todo su hijo y nieto, bisnieto y no sé quién más. Y les doy las gracias por haberme hecho partícipe en este video, que lo pasen muy bien y le pido a Dios que les dé salud y vida por mucho tiempo más. Que lo pasen muy bien. Adiós Don Juan Pablo y Santa Teresa. Un saludo Joaquín. Chao, chao, que estén bien. Joaquín, un besito, mira. Chao. Tírale besito a la abuela Tere. Mira, besito. Besito a la abuela Tere. Mira. Besito, se está con sueño. Es guaso, Joaquín. Tírale un beso a la abuela Tere y al tata Juan Pablo, ¿ya? Mira, caballo. Oiga. ¿No le has tirado un besito? ¡Feliz aniversario! Dile así. Feliz aniversario tata Juan Pablo y abuela Tere. Sí. Y ahora te voy a ir.